¿Qué pasa? Ves que no avanza nada ¿Ves? 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 Ves que no avanza nada ¿Ves? No ha avanzado nada este negro Este es el del negro Estamos tan parados Totalmente parado el tráfico camaradas Es que para que el chiquen el dato y le... Le dan tenerlo a los camotes Aquí en Vía de Arista La fila está desde la entronque a Villa Hidalgo La entrada a Villa Hidalgo de sur a norte Y... Y hasta Villa de Arista Para que le chequen el dato Los que le puedan dar por dentro de Villa Hidalgo Pues... Como que ya salen acá adelante Un momentito Para que lo vayan checando eh... Y como va mi Rosa Ya que... Aguantar presión